El Barça está intentando renovar a un chico al que ha querido mandar a la grada y al que ha reventado mediáticamente y lo último del culebrón Mbappé son unas declaraciones de Karim Benzema que no han sentado nada bien en Francia. Y por cierto, hoy vuelve, por fin, la Champions. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vuelve la Champions, tema de Mbappé, tema Mbappé... Hay un poquito de todo hoy en las portadas. De hecho, de vez en cuando os hago caso que me pedís que os traiga alguna que otra vez portadas de prensa extranjera. Bueno, pues hoy vamos a tener aquí la portada del equipo. Es una entrevista a Karim Benzema. Y por cierto, el tema de Mbappé, ya os lo dije en su momento. Dando por hecho que el chico está fichado, porque ya varias informaciones así lo han dicho, y el propio Ramón, como os comenté ayer, anunció en su canal que el 30 de enero se firmó esa operación. Ya os comentaba que, aún así, la prensa no iba a dejar de mover ese motor. O sea, la prensa no iba a apagar, mejor dicho, ese motor. Les interesa que se iban saliendo rumores de todo tipo y llega a ser un culebrón que, pese a que está acabado, entre comillas, resulta muy cansino. Ayer os lo leía a muchos de vosotros en los comentarios que ya estáis cansados de este culebrón, que ya era muy pesado, y tenéis más razón que un santo, la verdad. Yo por eso sigo manteniendo mi idea de no traer rumores al canal, más allá del análisis de las portadas, pues porque tengo que traer las portadas del día. Pero el día que dice, si no es un día en el que dicen, es que Mbappé Barnabar, es que dicen que es que, cuidado, que se ha pensado no sé qué sobre el contrato, si no es que dice que es que le tiene envidia al posible fichaje de Haaland, o es que dicen que es que se ha pensado, y a lo mejor en mayo, o sea, es todos los días una constante de rumores, 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 que no llevan a ninguna parte, porque el desenlace no lo vamos a conocer hasta finales de mayo o el mes de junio. Esto es así, hay que asumirlo, y pueden dar todas las vueltas que quieran, pero desenlaces, solo hay uno, y no los 157.000 que nos están contando casi a diario en la prensa española, incluso también la prensa francesa, así que estoy con vosotros en eso de que el culebrón me da pereza. Y yo aquí, sí que la verdad que no culpo a Mbappé. Hay gente que dice, no, es que Mbappé... Mbappé no puede decir, me voy a Real Madrid. Yo aquí no culpo al chaval, Mbappé está aguantando como puede una tormenta tremenda en París, en un ambiente súper tóxico, sobre todo después de lo que sucedió en la Champions, y el chico está haciendo las declaraciones que tiene que hacer. Otra cosa es que luego de repente llega el mes de junio y decida que no va a venir a Real Madrid porque prefiere aceptar los millones del PSG. Entonces nos quedamos todos con cara de tontos, yo más de la que tengo ya, y ya veríamos cómo lo afrontamos, pero es que a día de hoy no le podemos pedir a Kylian Mbappé que diga, oye, mira, que me voy a Real Madrid. Pues por qué no, pues porque en París, tal y como está formado ese club, ese entorno, ese coxistema, sería pegarse un tiro en el pie y para las 5 o 6 semanas que le quedan de competición, pues aunque tampoco le renta al chaval meterse en un jardín. Ahora bien, vamos a empezar con la prensa catalana porque esta gente es maravillosa, el Barcelona en realidad. Aquí va más por el Barça que por la prensa. Aunque junto a los dos, ¿eh? De Dembélé, ¿qué os voy a contar? Se ha dicho todo ya. Le han reventado mediáticamente, le han puesto no sé cuántas portadas diciendo que se va a ir a la grada, poco menos que es un PST, un mercenario, de hecho hay algún artículo de opinión que le han llamado mercenario, salió a la porta diciendo que si no renovaba que se iba a ir a la grada. Xavi dijo prácticamente lo mismo, que la única opción sea o renovar o se iba a la grada porque si no quiere salir, aquí no queremos un jugador que no esté tal, 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 tal. Bueno, pues ahora el Barcelona que es experto en vender tours, en filtrar su información a lo grande, en convertir ese club en un gran hermano, ahora ha conseguido que Sport y Mundo Deportivo llenen sus portadas diciendo cuidado que vamos a intentar renovar a Dembélé, reunión secreta en Marruecos, ¿eh? Reunión secreta en Marruecos y por eso al minuto y medio de tener esa reunión ya lo sabía todo el mundo, porque era secreta. Es que de verdad, ¿eh? A la puerta hay que decirle que el gran hermano ya, pues tenía su gracia hace unos años, pero ahora ya no. Es decir, el show de Truman estuvo bien, gran hermano durante un tiempo pues podía haber estado bien, pero ahora lo de radiar todo lo que sucede en el Barcelona, desde aquella mítica llegada a Barcelona del tema de Haaland, que cuidado, que está conociendo las instalaciones, la familia, no sé qué. Ahora lo de Dembélé. Y encima lo peor es que te lo dicen eso, que es que es una reunión secreta, ¿eh? Ya, ya, una reunión secreta y por eso la sabe todo el mundo al minuto y medio de haberse producido. Es que sois entrañadores, de verdad. Portada de Mundo Deportivo Cumbre en Marruecos Mateo Alemán y se reunió con el agente de Dembélé, Musa Sisoko, a petición de éste, para tratar sobre el futuro del francés. El jugador se siente más cómodo con Xavi y se reanuda en los contactos, aunque el Barça mantiene su última oferta de renovación. Arriba, los elegidos. Pedri, en fútbol, y Alcaraz, en tenis, emergen como los mayores talentos de su generación. El Camp Nou, Corea, el Canario y el Murciano aspira a ganar un gran slam. Abajo, Cao Perico, con penalti polémico en el descuento, perdió ante la Real Sociedad 1-0 en la noche de ayer. Pep contra Cholo, duelo de estilos en Manchester. Hoy, repito, vuelve la Champions 9 de la noche, hora española, y habrá vídeo después de ese Manchester City Atlético de Madrid en el canal. También se juega a la misma hora el Benfica-Liverpool. Y los árbitros piden una sanción para Iaguas por sus declaraciones tras el Celta-Real Madrid. Diario Sport, cumbre por Dembélé. Mateo Alemany se reúne en Marruecos con su agente para reactivar su renovación. La continuidad del francés podría complicar el futuro de Adama Traoré o el fichaje de Rafinha. Arriba nos recuerdan que el español cae con polémica en el minuto 96, Guardiola-Simeone, duelo de estilos para llegar a semis, el Liverpool a sentenciar en la ida, y Mbappé podría seguir una temporada más en el PSG. Esto último es lo que a Sport le gustaría. Que yo no digo que se vaya a dar o no, yo repito que yo me sigo fiando de la gente que considero fiable, y doy por el hecho que va a jugar al Real Madrid. Pero estos de Sport han oído ahí un poquito de palmitas y ya se han puesto a bailar, claro que sí. Y hasta el tema de Dembélé, el tema de Dembélé a mí me da una vergüenza ajena que no lo puedo soportar. O sea, le han tratado de mil maneras a este chico y ahora vuelven a tratarle como estrella. Pero fíjate cómo suele esta gente. Cuando Dembélé, es que la historia es fantástica. Yo me pongo cómodo porque la historia es maravillosa. Madre, que me estarás escuchando. Tú presta atención a esto y así y así te enseño cómo funciona la industria del periodismo. Mira, ojo cómo funcionan las cabezas de esta gente. Cuando Dembélé se tenía que ir sí o sí a la grada y no valía para el Barcelona y había que castigarle y pitarle y pedían pitos en el Camp Nou para el chico, etcétera, irrumpió Adama Traoré. Vino Adama Traoré y empezaron, no, es que se baña el aceite de bebé, es que Adama Traoré le da el fichaje que necesitábamos, es que Adama Traoré le complica mucho las cosas a Dembélé, es que Dembélé, pues mira, chico, tú has elegido no renovar, nosotros ahora tenemos Adama Traoré, aquí ha habido algún vídeo que otro viendo las cosas que se decían de Adama Traoré, o sea, que no me las estoy inventando, que hay vídeos en el canal con articulitos aquí mostrados para que las veáis. Bueno, pues ahora ya, oye, que te volvemos a querer Dembélé, oye, y que Adama Traoré a lo mejor se tiene que ir. O sea, sois, para esta gente, los futbolistas del Barça son, bueno, pues trafican con ellos, es material hace cuatro días, como quien dice, Adama Traoré, pues era una auténtica máquina del fútbol, el extremo que estaba buscando, el extremo perfecto para el Barça, por aquello de que podían castigar a Dembélé con él, y ahora que Dembélé ha vuelto a jugar porque es el mejor de la plantilla y evidentemente tiene que hacerlo, pues venga, que Adama, que no nos vale, y a lo mejor Rafinha, pues a lo mejor Rafinha tampoco nos vale. Bueno, pues ya está. Eso sí, que no le piensan subir la oferta. Según Mundo Deportivo, según Mundo Deportivo, la idea del Barça es no mejorarle la oferta o la última oferta que le presentaron. Va a estar complicado. Primero, porque yo sigo teniendo la sensación de que Dembélé habrá firmado con alguien en enero, habrán dicho, mira, pues me quedo en el Barça los meses que hagan falta, que me los voy a pasar en la grada, o eso me han dicho, y me voy con vosotros, y segundo, porque cualquier club le va a pagar más de lo que tiene intención pagarle el Barcelona, siempre y cuando el Barça no quiera seguir reventando el límite salarial mientras Papá Tebas aplaude y les baila un poquito el agua. Pero bueno, el tema del MLE, que es maravilloso y que hoy está aquí, mañana está aquí, el otro día está aquí, que me lo estoy haciendo, parece la serie G, que la vamos a hacer. Aquí se junta todo, se junta la crem de la crem del FC Barcelona, el Barça, la prensa, se junta todo y te sale una maravilla. Portadas de la prensa madrileña, Diario Marca, Rompela, Joao, el portugués que atraviesa su mejor momento en el Atlético, lidera la delantera, el Atlético busca salir con vida de Leti, haz para soñar con las semifinales, Simeone y Guardiola se dedican, elogios en la previa, peligro con las tarjetas. Buena portada de marca, buena foto, además es el equipo de la prensa, el Atlético de Madrid, este sí que es el equipo más mimado de los medios de comunicación, el equipo en el que, bueno, pues ya lo hemos hablado muchas veces, los amigos todos de Enrique Cerezo, no te enfades Cerezo, y en muchos medios de comunicación, el jefe o la persona más importante es colchonera, pero vamos, colchonera como yo del Madrid, pues ellos colchoneros. Arriba, la pesadilla del campeón, el Madrid siempre ha ganado al defensor del título en la Champions, entrevistas en marca, Pau Torres dice, Lewandowski parece que no está, pero sí que está, y Pau Gasol comenta, es más difícil ser padre que ganar un anillo, estoy de acuerdo con Pau Gasol, yo que no he ganado un anillo, y es posible que no lo vaya a ganar en mi carrera, ojo que no lo descarto, no descarto de repente irme a los Minnesota y ganar un anillo, pero es algo que no tengo previsto, ser padre es muy complicado, estoy contigo Gasol. Diario Gasol, si alguien puede, es el Atleti, es el único equipo que puede hacerlo, en la historia. Simeone, que ya ha eliminado a Chelsea, Leicester, Arsenal, Liverpool y United, va ahora por el City. Guardiola dice, tienen la habilidad de negarte lo que eres, el Chelsea, demonio blanco, el Madrid no ha podido ganarle en ninguno de los cinco duelos oficiales que han disputado, en el Barcelona dicen, a Marruecos por Dembélé, Alemany negocia allí su renovación, la Real Sociedad, tumba al español con un gol de penalti en el descuento y Alcaraz se ve sin techo, puedo ganar un gran slam ya. El Atlético de Madrid es el único equipo que puede ganar un partido, o que puede eliminar al City, es el único, o sea, el Manchester City que tiene la extraordinaria cifra de cero copas de Europa, bueno, pues solo hay un equipo que puede eliminarle, es el Atlético de Madrid. Repetimos, el Manchester City tiene cero copas de Europa, a lo largo de su historia, el equipo inglés, ahora entrenado por Pep Guardiola, tiene la extraordinaria cifra de cero Champions League, he hecho una C en vez de un cero, porque soy idiota, no pasa nada. Vale, pues ante un equipo que solo tiene cero Champions League, ¿quién es el único que le puede ganar? Pues el Atlético de Madrid, que nos lo dice en diario para meterle un poco de épica, un poquito de proeza previa al partido, y luego quitándonos de coñas, es evidente que el partido es tremendamente complicado para el Atlético de Madrid. Este es el mejor Manchester City de los últimos años, el Manchester City más sólido, el Manchester City mejor trabajado para mí. tácticamente, un Manchester City que ha aprendido a correr hacia atrás, un Manchester City que ha aprendido a trabajar bien las transiciones defensivas, y un Manchester City que es verdad que le falta un nueve goleador, un delantero centro que llegue con todo el caudal ofensivo y lo convierta en goles, pero es un equipo que ataca muy bien, es un equipo con muchos recursos ofensivos, entonces el Atlético de Madrid lo va a tener complicado. Pero no creo que la eliminatoria esté tan 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 desnivelada como elito en algunos sitios, creo que va a estar algo más pareja, pero considero al Manchester City favorito en esta eliminatoria. Ahora bien, os voy a mostrar la portada del equipo y las declaraciones de Benzema. Hay un condicional, porque ha habido un poco de lío a lo largo de la noche con la portada del equipo, pero ya se ha aclarado y ahora os voy a explicar por qué. Aquí la tenéis, la portada del equipo. Karim Benzema, que no os voy a leer lo que dice en francés porque haría el ridículo, pero dice con Mbappé marcaríamos el doble de goles. Ha habido un poco de lío en esta portada porque había gente que pensaba que decía con Mbappé marcaremos el doble de goles y claro, eso sería básicamente anunciar como quien dice su fichaje por el Real Madrid, pero al decirlo incondicional, Benzema se cubre las espaldas. Y luego, dentro de esa entrevista dice me gusta jugar con Mbappé en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles o tal vez incluso el triple, dice Benzema. Bueno, pues esta entrevista no ha gustado nada en Francia, seguro, porque al final es un internacional francés diciéndole a todo un país quiero a Mbappé en mi club, que no es francés precisamente, que es el Real Madrid, y marcaríamos el doble de goles o el triple incluso. Y es una declaración de intenciones de Benzema y yo creo que incluso es un capote al propio Mbappé en el sentido de mira, yo no te dejo solo en esta. Con todo lo que está cayendo, con toda la presión que estás aguantando, yo hago una entrevista en el equipo y digo quiero jugar con Mbappé en el Real Madrid y es, no lo dice cualquiera, lo dice uno de los jugadores más importantes del mundo, lo dice uno de los jugadores más importantes en la historia del Real Madrid, lo dice uno de los jugadores más en forma del fútbol francés o de Francia y lo dice un amigo íntimo al menos dentro del fútbol de Kylian Mbappé. Así que habrá que tener en cuenta esas declaraciones, no son vinculantes evidentemente, Benzema no es el que negocia el contrato de Mbappé ni nada por el estilo, pero que Benzema salga en Francia en una entrevista al equipo siendo portada y diga quiero jugar con Mbappé en el Real Madrid y podríamos o marcaríamos el doble de goles jugando juntos en el club, pues hombre, yo creo que a Mbappé como os digo es un capote para el chaval porque está aguantando mucha presión porque cada dos por tres le están preguntando le están dando la turra con el tema de su futuro porque cada día sale una información diferente entonces que salga Benzema sin asegurar nada pero dejando claro su deseo para mí es positivo la verdad pero repito dice marcaríamos y no marcaremos no vale a ser que alguien se haga más ilusiones de las debidas gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente